Y ahora nos vamos a comunicar con un colega, un amigo, Javier Álvarez. Compañero. Compañero, nuestro jefe de corresponsabilidad en Buenos Aires, que va a estar cubriendo todo lo que pase ahí. Una elección también clave en la provincia y en capital. Así que le damos las muy buenas noches. Hola Javi, ¿cómo andás? Buenas noches, Federico. Florencia, ¿cómo están? Muy bien. Un hombre además del conurbano, porque habita el conurbano. Así que lo conoce de primera mano. Podemos hablar con él de eso. Jugamos todo, y nacido en el NEA, jugamos en toda la cancha. Conoce todo, conoce todo. Bueno Javi, para arrancar. ¿Qué expectativas hay en el gobierno nacional, ahí en Casa Rosada, con lo que pueda pasar el domingo? ¿Qué están viendo? ¿Qué anticipan para las elecciones? Bueno, la verdad es que el presidente Alberto Fernández Fede ayer dijo que era optimista con el resultado de las elecciones de las primarias del domingo próximo. Pero la verdad, la verdad es que en Casa Rosada no arriesgan ningún tipo de resultados. La cosa está muy pareja. No hay una tendencia firme. La pandemia ha pegado en el centro del ánimo de los votantes, digamos. Y es impredecible hoy por hoy definir cuál puede ser el escenario del lunes próximo, cuando tengamos ya los resultados, por lo menos preliminares, de las elecciones primarias. Así que el gobierno está bastante tranquilo, digamos, no se está moviendo mucho, no está dando discursos muy triunfalistas, está pidiendo a la gente que apoye, está repasando todo el paquete de medidas con las que buscaron amortiguar el impacto de la pandemia. Están pidiendo, por ejemplo, que no se olviden, dice Alberto Fernández y dicen los ministros también, lo que ha pasado con el macrismo antes de la pandemia. Esa es la carta que está jugando el gobierno de decir, bueno, el país estaba, ayer lo dijo el presidente, devastado antes de la pandemia. Por favor, no se olviden de eso y vayan a votar con esa idea. Bien. Bien. ¿Y qué pasa en Juntos por el Cambio? ¿Cuál es el panorama? ¿Tiene interna fuerte ahí, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, como acá en Córdoba? Y además a Horacio Rodríguez Larreta se lo ve poniéndole el cuerpo a la campaña, sobre todo en estos últimos días, ¿no? Bueno, esa es la única interna que vamos a jugar acá en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, digo, porque Juntos por el Cambio es el único espacio que realmente va a una interna. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, se juega una carta muy fuerte, muy decisiva para el futuro. ¿Por qué? Porque ha puesto a su candidato en la provincia de Buenos Aires y ha puesto a su candidata en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de María Eugenia Vidal y de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Y si bien en la ciudad de Buenos Aires el escenario está muy controlado porque el PRO tiene todas las es de ganar, en la provincia de Buenos Aires también hay una pequeña diferencia, según los sondeos preliminares, de que Diego Santilli podría imponerse a Facundo Manes. Pero bueno, la relación de fuerza terminará definiéndose después de esto porque el radicalismo también tiene intenciones de tener un candidato propio para el 2023. Entonces, el PRO y la UCR en Buenos Aires están jugando esta elección, pero están mirando al 2023. Esa es la carta fuerte de ambos lados, digamos. Por un lado, Rodríguez Larreta, que quiere ser el líder, sin decir por el momento que lo quiere desplazar a Mauricio Macri del escenario, pero él quiere liderar la carrera al 2023. Y por el otro lado tenemos a Alfredo Cornejo, a Gerardo Morales, a toda la UCR tratando también de crecer dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, está bien. Javi, te hago una pregunta por afuera de estas dos fuerzas que tienen que ver con la antipolítica, ¿no? Se habla mucho de un voto que va a ir por otros lados, ¿no? Se habla, por ejemplo, del fenómeno Javier Milei en Capital Federal que no se estaría replicando en otros ámbitos. ¿Qué ves ahí? ¿Qué puede pasar en ese voto que, de alguna manera, castigaría a las fuerzas tradicionales? Bueno, nosotros consideramos acá, por lo menos en equipo de trabajo, que lo de Javier Milei es una avanzada bastante interesante para seguir, pero no creemos que vaya a tener un peso específico, digamos, a la hora de inclinar la balanza. Sí se va a llevar una buena cantidad de votos, sobre todo en la juventud, que le gusta este fenómeno nuevo de luchar por las libertades, de mostrar una faceta nueva de la política de lo que nosotros convencionalmente conocemos de los partidos tradicionales, ¿no? Pero no creemos nosotros que, y las encuestas también lo están marcando, tiene un techo muy bajo Javier Milei, digamos, el movimiento liberal, más que nada, es bastante reducido dentro de todo el espectro que manejan hoy por hoy peronismo y macrismo. Claro, de hecho, se hace subrayado mucho esto, el endurecimiento, por ejemplo, en el discurso de María Eugenia Vidal, por los votos que se estaban fugando hacia esa zona y hacia López Murphy también, hacia la derecha, básicamente, o expresiones más radicalizadas de la derecha. Mira, cuando se definieron los candidatos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, en el PRO decían que no tenían previsto que Mauricio Macri salga a jugar, ¿no? Porque, bueno, el gobierno de él tuvo resultados económicos que no fueron tan favorables y una serie de cuestiones que no querían darle la oportunidad al kirchnerismo que se agarrara de eso para hacerle frente a Juntos por el Cambio. En los últimos tiempos ha salido un poco más Macri a jugar, sobre todo después de su vuelta de Europa, justamente por eso, tratando de recuperar o de contener ese voto duro que por ahí lo encarna más de las convicciones firmes sobre algunas cuestiones políticas y económicas que Juntos por el Cambio defienden un poco más o que son más simbólicas dentro de Juntos por el Cambio que dentro del peronismo. Bien. Bueno, Javi, Javier Álvarez de Buenos Aires, le contamos que va a estar con nosotros también el domingo siguiendo la cobertura de las PASO, así que le agradecemos este primer análisis. Y toda nuestra corresponsalía, o sea, Javier y todo su equipo van a estar abocados a la cobertura con base en Buenos Aires de la elección. Te agradecemos muchísimo, Javi, nos vemos el domingo. A ustedes les agradezco la invitación y nos vemos el domingo. Bien, gracias, Javier. Entonces, la corresponsalía de Buenos Aires.